Buenas tardes, soy Miriam Edith Cruz, soy de la provincia de Jujuy, departamento de Javi, comunidad Ojo de Agua. Mi comunidad es una comunidad ancestral más que nada, todavía no tenemos los títulos de tierra, es una lucha que venimos llevando ya con un juicio de 27 años y bueno, es el más anhelo que tengo. Y bueno, yo fui premiada en el rubro de agricultura, yo me dedico a cultivar papines andinos de hace 21 años más o menos, desde que era niña, pero para la, desde el 2002 para la venta al público. Bueno, hago papines y hace cuatro años a través de un proyecto del INTA, de investigación, empezamos a hacer unas papas grandes de pulpa de color, los cuales las traen a una fábrica de Buenos Aires, las hacen SNAC y bueno, sale a la venta, creo que no sé si dentro de Argentina, pero sí sé que se va a Alemania. ¿Son varias mujeres las que hacen esto? No, soy solamente de mi comunidad, soy solamente yo, fue una lucha bastante, porque saben que de a uno siempre cuesta más, de mi comunidad soy la única de esta. Después, otras, por las papas ya de colores, sí hay de Jujuy, pero de otros lugares, no de mi comunidad. Pero que son varones, ya no, de mujer, de las papas de colores que produce para la fábrica gauchita, soy la única.